Los moraos de Alhama cuentan con un nuevo paso, el de la lanzada, y este sábado ha sido bendecido por el párroco José Prior en una misa oficiada en el atrio de la Iglesia de San Lázaro Obispo. El nuevo paso, obra del escultor imaginario galoconesa, ha procesionado posteriormente por las calles de Alhama hasta la sede de la Archicofradía, acompañado de las siete palabras, una procesión única en España. Es por ello que la Archicofradía reclama la declaración de interés turístico nacional de esta procesión. Buenas tardes, bienvenidos. Es una alegre satisfacción para el archicofradio antropadre Jesús Nazareno poder presentarle este nuevo paso de la lanzada, que completa la magnífica procesión de las siete palabras y de Jesús en el presepulcro del Sábado Santo. Como ha dicho Alejandro, es obra de don Galo con esa barra, como en todas las imágenes que están aquí expuestas. Total, salidas de su cubia en la Archicofradía gozamos de quince pasos. Gracias, Gala. Este nuevo paso va a desfilar sobre todo un trono carroza tallado en madera por don Domingo García e hijos de Albacera, Alicante. Complementado con relieves de terracota, de escenas de la pasión, obra del escultor don Romón Fuenca Santo de Cos, Alicante. El Sábado Santo en Arama se hace una procesión pública en toda nuestra región. En España solo en Valladolid hay un destile con los siete pasos que representan las últimas palabras de Jesús en la Cruz. Es plena singularidad, concepto o término imprescindible para conseguir alguna vez la hipotética declaración de interés turístico nacional. Singularidades de las seis de nuestra Semana Santa para ellos. Espero de corazón que los obstáculos que están frenándolas, ajenos a nuestra voluntad, se derriban. Los pasos en Semana Santa tienen una función didáctica y catequista. Es su función primordial. Las calles se convierten en templos, donde se muestran a los espectadores los misterios de la pasión fuerte y resurrección de Jesús por medio de las imágenes. En nuestro pueblo existen 52 pasos diferentes. Este es el número 53. Disfrutémoslo. Gracias. Ahora, por favor, ruego la presencia de los directivos de la psicofadía. Carlos, para resolver esta sorpresa, te damos a dar uno serio, el recuerdo de tu arte y trabajo. Me queda poco más que añadir. Si acaso, lo que me queda que añadir son palabras de gratitud. Porque es cierto que... No he preparado una chuleta y así vamos un poquito mejor. Porque gratitud, como decía, porque hoy volvemos a reunirnos en este incomparable marco de San Lázaro para dar gracias a Dios por el nuevo paso para la psicofadía de nuestro padre Jesús Nazareno. Me resulta difícil dirigirme a vosotros sin caer en la repetición. Decía que me resulta difícil dirigirme a vosotros sin caer en la repetición. Y es que han sido tantas veces las que he comparecido con motivo de la presentación de una nueva obra que realmente se hace complicada. Son más de 20 años de trabajo prácticamente continuados de relación con la psicofadía. Tiempo más que suficiente para consideraros como una prolongación de mi familia. Quiero reconocer una vez más que sin vuestros encargos no sería nada. No puedo olvidar que era un aprendiz de escultor cuando nos conocimos. Un minerico de la unión con ganas de ser imagineros. Que tuvo la suerte de encontrar en la archicofradía el deseado mecenas que me dio trabajo, mucho trabajo, imprescindible para ganar en oficio y desarrollar esta creativa actividad. Hoy sigo aprendiendo. Faltaría más. Pero los años transcurridos y las obras realizadas me han enriquecido en experiencia. Me han dado una práctica que solamente se obtiene trabajando. Y esto indiscutiblemente lo debo a la archicofradía y al pueblo de Agama. Por eso estoy muy agradecido con todos los que formáis la gran familia del Paso Morado. Y especialmente con su presidente, Gonzalo Morado. No sé si en las encantadas y contratías españolas habrá un dirigente igual. No lo sé. Pero lo que estoy seguro es que en ilusión y valentía no le ganan a nadie. Desde que llegó el Cristo de la vida hasta hoy, nuestra relación se parece a la de un matrimonio bien ha venido. Hemos disfrutado de buenos momentos y solucionado a los malos que con su gente también los ha habido. Su ilusión, su afán por el proyecto de las siete palabras de Cristo en la Cruz ha dado lugar a un cortejo único en España. Con su argumento y biología representados en cada uno de los siete pasos. Creo que tenéis la obligación de promocionar que el mensaje de todos los cofrades de la región y fuera de ella para que se den cita en la gama de Murcia para contemplar este singular destino. Quiero aprovechar la ocasión para denunciar una vez más que el cortejo de pasión no es una cabalgata y por lo tanto merece un respeto. Y esta consideración empieza por disponer de un lugar errado donde pueda producirse la salida y recogida de la profesión. El misterio de ver atravesar el tintel de esa puerta, paso a paso, resulta como mínimo emocionante. Al mismo tiempo aviva nuestros sentidos y nos prepara para la catequesis que vamos a contemplar. En cuanto al nuevo paso que nos ha reunido, deciros que he tratado de llevar a la cultura la parte del Evangelio de San Juan que nos relata la herida del costado. Como era víspera de la Pascua, para que no quedaran los puestos en la cruz del sábado, los judíos rogaron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran. Los soldados quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados contra Jesús. Al llegar a Jesús y verlo muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al punto salió sangre y agua. Siguiendo el relato de San Juan, vemos en el grupo escultórico a Cristo crucificado sin vida, con la herida del costado abierta por la acción de los gilos que acaba de ejecutar la orden del centurión que tiene enfrente, portando a este una mata para romper las piernas a los condenados y acelerar así su cuerpo. Lo que no ocurrió con Jesús, porque ya había muerto. Todo ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán hueso alguno, verán al que traspasaron. Bien, este es el significado del misterio de la lanjada, idealizado en madera poligromada. Con una imagen vale más que mil palabras, os invito a contemplar de cerca la escena y descubrir más detalles de las escrituras. Para terminar, lo haré con unas palabras de Juan Pablo II, sobre el acto sacro y con extensión a la lanjada. Decía Juan Pablo II, que sirva de puente para la experiencia religiosa y al misterio universal de redención. Que así sea. Enhorabuena y gracias a todos. A todos, señor cura párroco, señor presidente y miembros de la archipofadía de nuestro padre Jesús Nazareno, señor presidente de la Junta de Cofadía y Hermandades, señor presidente de la Hermandad de la Santa Mujer Verónica, vecinos y vecinas, amigos todos. La verdad que en estos días ya se siente el ambiente, debido a las diferentes celebraciones que se vienen realizando, se respira ese ambiente de que ya se acerca la Semana Santa. Una fecha muy especial, sobre todo para los que la Semana Santa y todo lo que le rodea es algo más. Es algo que le da sentido a su vida personal. Es un adiciente. Es una manera de vivir, ¿no? De muchas personas que se vuelcan en darle continuidad y mejorar esta tradición. Porque cada año, cada año debe de ser una oportunidad para seguir creciendo, para seguir impulsando nuestra Semana Santa y para seguir promocionándola y poder ofrecer a todos nuestros vecinos y visitantes nuestros desfiles procesionales ricos en arte, en cultura, en participación, donde tenemos que apostar todos, participar, salir a la calle, participar en cada uno de los lugares que nos corresponda o nos apetezca. Y muestra de ello también esa manera que creo que pretende sobre todo la Chicofradía en el día de hoy con este nuevo paso. Esa manera de transmitir el sentimiento, ¿no? Que encierra el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Chicofradía, con este nuevo paso, al que le doy enhorabuena a su escritor, Galo Conesa, entiendo que quiere darnos a conocer con mayor detalle ese momento en la muerte de Jesús. Y de esta manera, la Chicofradía amplía su patrimonio escultórico que a la vez también forma parte ya del patrimonio de Alhama y de nuestras calles en nuestra Semana Santa. Así que os quiero dar la enhorabuena por esta valiosa adquisición. Felicitaros por esta bonita celebración y animaros a que sigamos trabajando todos juntos para perseverar y permanecer en el tiempo esta parte tan importante de nuestra identidad. Así que que tengáis todos unos días bonitos esta Semana Santa y que lo podamos disfrutar todos en armonía, compañía y sobre todo arropando a cada una de las hermandades y cofradías que tanto esfuerzo realizan durante todo el año para podernoslo ofrecer. Buenas tardes a todos. Están todo lo dicho. Por lo tanto, felicidades por haber podido completar este proyecto a lo largo del tiempo y hoy se concluye con esta nueva imagen. Felicidades, enhorabuena. Sabéis que esto es un medio, todo esto es un medio para un fin. Por lo tanto, no nos olvidemos del fin. Vamos completando el medio, pero trabajemos también con el fin. Sea un día hermoso para vosotros y ojalá que el Señor nos bendiga también con nuevos proyectos y nuevas adquisiciones y tengo un deseo de buscar el fin para el que todo esto se crea. Muchas gracias. Contempla un poco mis llagas y verás qué mal me pagas la sangre que derramé. Es para nosotros todo un honor el poder presentarles el nuevo paso de la lanzada, un grupo escultórico sacado de la gubia y el imaginero monolense don Carlos Conés Salabas. El paso está compuesto de tres imágenes y varios elementos de los utilizados durante la luz. Jesús, cuando murió, era a las 10 de la tarde tras sufrir un horroroso martirio en el año 33 de nuestra época. Dada más espirar o una parada cardiorrespiratoria en fibrilación ventricular, el cuerpo de Jesús debió quedarse líbido, blanco con los síntomas de la regidez muscular propios del rigor mortis. La cara se estira y la nariz se larga al tiempo que los pómulos se unen. Momento en el que José de Arimatea decidió ir a Pilatos para pedir permiso para retirar el cuerpo de Cristo y darse a la secultura. Pilatos se extraña de una muerte tan rápida y solicita confirmación al oficial encargado de la ejecución. El centurión comprueba el fallecimiento mediante el golpe de una lanza en el costado e informa positivamente a Pilatos, al que concede el cadáver a José de Arimatea. Mientras tanto, los judíos habían pedido a Pilatos que hicieran quebrar las piernas a los que estaban crucificados para después retirarlos. El viernes era el día de la preparación de la pastra para que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, un día muy solemno. Y en los entonces los soldados se quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús viendo que estaba ya muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados ya vio el costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice no le quebraron un solo hueso y otra parte verá al que traspasaron. A los crucificados en el imperio romano se les solía poner un soporte para los pies. Consiste en una tabla de apoyo en la parte inferior de la cruz como método para alargar con tortura la ejecución. Así el crucificado podía relajar los brazos lo que le facilitaba la respiración y restaba la muerte por asfixia. Si se daba agua al crucificado éste podía aguantar varios días hasta que sobreviene la muerte. Jesús Cristo fue crucificado con tres clavos un clavo en cada mano y un tercero en los pies. Jesús nos sorprende incluso hasta el final de su vida terrenal. La sangre y agua que brotan del costado abierto de Cristo crucificado son signos del comienzo del crecimiento de la iglesia. Nos entrega todo su cuerpo su sangre que redime el agua que da vida eterna desde su sagrado corazón. Otra parte el soldado romano de nombre desconocido que alanceó a Jesús desde el suelo formaba parte de los cuatro soldados de infantería encargados de la crucifixión. En el evangelio apópico de Nicodebo aparece por primera vez el nombre de Longinos Lancero. Este nombre es una latinización del griego longe lanza palabra usada por el texto de San Juan. También se menciona a los ladrones crucificados con Jesús gestas y dimas. La herida en el costado derecho de Jesús es porque los soldados romanos estaban entrenados para herir por el lado derecho del enemigo menos protegido por el escudo. En esta escena el soldado con la mirada le confirma al centurión que está muerto. A Longinos la iglesia católica la ortodoxa y la armenia lo veneran como marco. Delante vemos al centurión quien da la orden de alancear a Jesús para concluir su muerte. Su nombre era Cornelio un centurión de la corte según de Cárica. Su mano izquierda se apoya sobre la maza usada para que dan las piernas a los ajusticiados. En cuanto a los elementos que contemplamos en la escena vemos una vasija o una caña de una esponja haciendo alusión a la quinta palabra que pronunció Jesús en la cruz tengo sí. Momento en el que un soldado le acerca a los labios una esponja sujeta en una caña entapada en posto una bebida que consistía en vinagre y agua indispensable en las campañas y guardias militares romanas en la antigua Roma. Otro de los elementos que aparece es la túnica de Jesús y unos dados. Después de crucificar a Jesús los soldados cogieron su ropa y la repartieron en cuatro partes una para cada soldado como botín. Como la túnica era sin costura tejida de una sola pieza de arriba abajo decidieron jugar a los dados para ver quién le tocaba la parte del botín que les correspondía por ser soldados que habían conducido al reo a su condena a muerte. Más elementos que encontramos son las herramientas usadas durante la crucifixión en una cesta de esparto martillos cuerdas clavos por último al pie de la cruz vemos la calavera elemento que da nombre al lugar donde fue crucificado Jesús cólgota o lugar de la calavera según la tradición judía este no sería solo el lugar donde Jesucristo murió en la cruz sino que allí se habría enterrado la calavera de Adán el primer hombre creado por Dios a su imagen y se dejanza esta es la creación del mundo la calavera de Adán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!